La primera vez, si recuerdo fue en marzo del 11, en donde todavía no teníamos experiencia para rastrear en avión. Y entonces vimos pequeñas manchas, pequeñas manchas, pero ellos iban a un solo lugar, porque se veía la tendencia en donde ellos iban a agruparse. Ese día fue una orgía de belleza, de naturaleza, lo grande que es Dios. En el sentido de que todos los grupos se reunieron, bueno era diez veces esto, se reunieron todos y el barco estaba cuando llegaron todos, todos. Eso era una cosa muy especial para que nos llamara la atención de que hay que proteger ese tipo de vida marina. Porque estamos protegiendo a los animales en Corcovado, pero no estamos protegiendo el mar, que es el recurso del mundo para los próximos años. En este momento no hay protección. Si pudiéramos hacerle ver a los señores diputados, a gente de la corte, a la misma presidenta, de traerlos y enseñarles lo que generaría en divisas, veámoslo, ya no solo protección, sino lo que generaría en divisas y prestigio para el país. O sea, poder preservar eso, al igual que la isla del Coco, porque en este momento están viniendo mercantes de todos los países del mundo, de contrabando, en donde ese mega barco con una estela de dos villas que estaba barriendo todo el fondo marino. Bueno, desde el fondo estaba superficie. Era fondeado, sí, correcto. No solamente el fondo, sino que si está el grupo ese de la energía se lo lleva todo, ¿eh? Ah, sí, claro. Se llevaba a los tres grupos que iban de delfines ayer, ¿se llevaba todo? Lo que nosotros vimos fue una llamada de atención, un jalón de orejas, de que tenemos que preservar eso. A 30 millas se veía la estela. Y un barco como un mercante, con redes a ambos lados, barriendo todo. Todo. O sea, ahí 50, 60 años de reproducción marina, más toda la semilla que viene creciendo, todo se lo llevó. O todo lo pulverizó, lo hizo. Yo pienso que tenemos que reflexionar en dejarle a las próximas generaciones algo que ver, porque nosotros no estamos cuidando la naturaleza suficiente. Hemos dado pasos, pero no lo suficientes. Tenemos que llamarnos la atención y vamos a hacer un cambio generacional. Y tenemos que ver que los niños o los hijos de esos niños vean algo o lo conservemos como está para las muy, muy, muy futuras generaciones. Porque en este momento, bueno, otro reto es el aleteo, pero aquí en las propias narices nuestras, están haciendo peor que aleteos. Están barriendo el fondo marino al puro frente de un parque nacional como es Corcovado, en donde es un refugio para las grandes especies. No, no hablemos solo de comida, sino delfines, mantarrayas, tiburones. Imagínense que si nosotros depredamos los tiburones en exceso en la población, de todo lo que son aguas malas y toda esa familia de gélidos que se desplazan en el mar, suben y ahogarían el mar. Y eso no permitiría que haya vida en el mar. Y los tiburones mantienen depredado esa especie. O sea que si nosotros aniquilamos los tiburones, vamos a ahogarnos en criaturas gélidas, como son la medusa, el agua mala, el hilo de oro, todas esas cosas se reproducen a tal grado que ahogarían el mar. Entonces yo pienso que debemos llamar a la reflexión. Gente que conoce como Sean, nos puede ayudar a visualizar un poquito más las cosas y ver un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal!